Buena, 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 buena vaina Esto comenzó, esto es una vaina que me huele a poco low Pero rendan los motores, no vamos los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado, está caliente y te quema Serimo y un file, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, majarena Mueve de ese cuerpo, alegría, majarena Sonando como omega, damos ratatata Más que nos abuso omega Dándole patas, como rimo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente Tengo palabras que suenan inteligentes No te me hagas alante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, conto, conto Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Y digo, pónteme, pónteme, pónteme en plena Y digo, mueve de ese cuerpo, alegría, Macarena Y digo, mueve de ese cuerpo Por alegría, Macarena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí ya falló Falló, siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Pállate, y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión